suscríbete y dale a la campanita muy buenos días mis queridos cripto tiburones bienvenidos un día más a un nuevo análisis mañanero bueno pues está la cosa calentita está la cosa que arde porque bueno tenemos al s&p 500 que de momento los futuros están al alza ahí sigue pam 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 van siguen rascando siguen ahora no hacer una banderita en la zona de la resistencia arriba del top arriba del top madre mía el oro cayendo dios mío que el oro cae bueno pues lo normal hemos pasado una zona que era es un punto de pivote importante vamos a hacer este pullback no valió pues tendremos que hacer un poquito más eso si no lo perdemos más porque claro hay que tener en cuenta la manipulación que conlleva el oro y bitcoin de momento salvaguardando aunque un poquito rojo rojillo con la vela de ayer que fue bastante fea aunque no se rotan tampoco tan mal como parece que iba a hacer más abajo pero finalmente no cerró tan abajo bueno pues relativamente bien así que bueno pues no está de momento la cosa tan mal como la quieren pintar ciertamente por mucho que bajásemos a la zona de 27 y medio que tenemos aquí esta línea o la de 28 2 o los 28 750 que ya sabéis que es nuestra querida rose line tampoco pasaría nada sería un momento totalmente normal y lógico y plausible además del mercado por otra parte sería bueno haciendo exactamente lo mismo no hay no hay mucha diferencia entre lo que hace uno y lo que hace el otro ya lo sabemos el total market está planito está bastante planito y la dominancia sigue su camino aunque está intentando hacer una banderita aquí de eso yo creo que al final terminará en la zona de soporte a actual soporte vale pues lo tengo marcado como resistencia fue una resistencia en su día muy importante varias veces después de haber hecho bueno pues toda esta zona de acumulación aquí arriba para arriba ha llegado a la parte superior de la zona que teníamos marcada son zonas históricas vale fijaros como la zona verde que yo tengo marcada fue un apoyo aquí un apoyo aquí una súper resistencia y varios apoyos antes del inicio al carajo doble suelo no vamos a la espada arriba y bueno vamos a ver qué tal le sienta el próximo bull run yo creo que tenemos que caer por lo menos a 40 y caer ya a la zona de 36 que tengo marcada que abajo que es su mínimo histórico vale aproximadamente a los cierres evidentemente y bueno habrá un bull run para esas al coins lo que yo no sé es hasta qué punto vale por su parte el que sí que está dominando y tirando para arriba es el dólar nuevamente está pasando a la zona de resistencia por lo menos la está chequeando al día de hoy estado hasta que quedan 14 horas etcétera ya sabéis que todavía no no es un punto real pero bueno está ahí y es lo que está haciendo bastante pupita de momento no es la pupa es decir no toda la culpa la tiene el dólar esto no sería no sería correcto decirlo vale en cuanto a las alcoins y la ganadora de momentos maker además el movimiento que hizo hace dos días muy bueno porque ahora lo que está haciendo en haberse ido atrás que muchas veces pasa con este tipo movimientos está intentando hacer banderita en la parte superior de la resistencia fijaros que esta resistencia de maker es una resistencia bueno vamos a ver un diario para verlo mejor es una resistencia súper importante vale de mucho 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 tiempo mirar el apoyo que tenemos aquí una vez dos veces lo perdemos retesteamos intentamos volver a pasar la nueva caemos volvemos a retestear encima con la media de 200 volvemos a caer nos vamos a intentar acercar la zona no podemos otra vez y ahora lo hemos roto o estamos intentando dejarlo roto y con el movimiento que estamos haciendo intentando hacer ahora en cuatro horas vale esa banderita que es la que nos puede de alguna forma dar la pista de que podemos quedarnos ahí que pasa que vemos que el r6 de cuatro horas está súper delgastado si vemos el de diario bueno pues ha llegado una zona interesante entonces yo creo que la acumulación lara entre los mil 30 mil 30 vamos a dejar los mil 30 y los 1.150 más o menos en todo lo que va a ser esta zona es haber como zona media podría caer un poquito más abajo un poquito más arriba por supuesto que sí si la hiciese con dirección ascendente pues mejor todavía lo único que eso nos generaría pues más divergencias ya tenemos una divergencia súper importante con lo cual atentos al medio de estas cosas las suelo prestar bastante atención fijaros que de aquí aquí tenemos una divergencia perdón no había divergencia vale en este pico y sin embargo si nos venimos de este este último punto de aquí aquí ya tenemos una divergencia r6 muy importante y lo que es más si el volumen es el rey y tenemos divergencia en volumen blanco y en botella vale entonces muy atentos porque es cuando madre me acaba de pasar un helicóptero por aquí sus la calidad y bueno pues aquí la aquí tenemos todo el posible movimiento de maker que más tenemos en cuanto a las altcoins vamos a irnos a la parte negativa que terión hizo van bueno tampoco hay grandes pérdidas simplemente vea realmente hizo que está por encima del 5% así que link un 3 0 es que después de lo que subió ayer pues 20 casi un 21% pues que ahora baja un poquito no pasa absolutamente nada al menos por el momento monero 253 vale bueno no está en otra batalla diferente si vemos que está por encima de las medias monesta es otro rollo y si lo veis contra el bitcoin fue la única que le ganó la batalla al bitcoin el año pasado bueno en gran parte de todo el ciclo que más tenemos por aquí pueden un ripple que estamos ahí todos hay ripple dios mío xrp hoy aquí se repenó así que les seguís a de pies del excel es el token vale no es la red igual que somos tontos todos bueno pues eso xrp de momento está retrocediendo lo normal ya dijimos zona de soporte lo ideal es que se venga la zona de soporte porque está empezando a generar ya una divergencia importante pero esto quiere decir que se abrir a la zona de soporte no 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 perfectamente podría estar fijaros que esta línea que podemos marcar en diario más o menos viene aquí esta línea de diario un toque dos toques tres toques si la respeta como estarían cuatro horas anda qué curioso pues dentro de un movimiento ascendente poquito a poco en el cual sigue acumulando pero sin embargo fijaos cómo está cargando el tirachinas en el momento que el rsi puede hacer pan va a tener de sobra para ir a por la resistencia de 90 vamos a ver si la media de 50 funciona como soporte dinámico bueno y si no pues bueno tenemos un soporte que está funcionando bastante bien ya funciona en su momento a ver si en su momento funciona y ya se ha seguido acumulando 70 está funcionando bastante bastante bien así que bueno en ese aspecto relax relax y que haga lo que tenga que hacer en el lado positivo vamos a la parte más positiva tenemos a mí que quedamos está viendo vallar fiat con un 7% que es notar si no existe fiat o no te fiat pero fijaros que está en una zona de resistencia tenemos al rs y también en zona de resistencia tenemos también una divergencia ya generada aquí estás paz y el rsi vamos a ver aquí veis plas plas también evidentemente tenemos divergencia que se está generando con el volumen así que pues bueno pues lo dicho no muy atentos a estas cosas que son las que luego no nos damos cuenta y nos pueden hacer bastante pupita planetamiento por aquí polis snx un 371 lo está haciendo muy muy bien si así sigue al azar tenemos divergencia evidentemente pero fijaros como bueno tacatas eso es sin embargo a ver si el volumen es capaz de romper la divergencia ya la generó en su en su momento bueno tampoco esto no quiere decir que haya una divergencia no funciona al 100% siempre lo que hay que fijarse más en zonas de resistencia del precio la acción del precio es la que manda y y y muy importante ver si tenemos margen de maniobra estamos en cuatro horas bueno pues tampoco es afecta a cuatro horas y relativamente a diario en fin también tenemos por aquí cala games los libres y grates gala games por ver por ver una última más está muy cerca de la siguiente línea que tiene que romper la importante esta era una línea acelerada esta es la principal se está acercando a ella está intentando pues eso hacer méritos para poder romperla y no es que lo esté haciendo mal está en un canal ascendente bastante majete ahora la cuestión es que el tiempo y el dinerito de la red acompañe así que no me enrollo más si tenéis alguna petición para esta tarde la vemos mañana sábado sábado tendréis vídeo de resi super guay así que estaros atentos si es de vuestro interés y poco más de momento a ver si bitcoin aguanta como nos dejan de huérfanos o no huérfanos el fin de semana y como cierran los futuros del cme que son los que nos marcan ese gap ese posible al que podamos jugar así que chicos chicas como yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe tata y